Hola a todos chicos, seguimos aquí en este tercer episodio de Dead Space 2, continuamos con las aventuras de Isaac y bueno, continuamos donde lo habíamos dejado, nos habíamos cargado en un pedazo de bichejo del copón y seguíamos en nuestra escapatoria de la clínica vale, perfecto ahí hemos ahorrado una bala estoy jodido de munición tenemos una emergencia activa en toda la estación de acuerdo con el código civil de la estación titán, dejarlo a la inmersión todos los ciudadanos deben evacuar la zona, daré orden de disparar a los saqueadores esto no es un seguro acorde, procedan de inmediato a la ruta de evacuación más próxima vale vale, a ver por cierto ¿cuánto dinero tengo? 16.000, me podría haber comprado una arma vamos a hacerlo vale, ¿qué tenemos aquí? ¿cañón lineal? es que no me gusta ninguna de estas de momento voy a tirar con esto y ya está voy a tirar con esto a la atur oí soy el director TECNO, tenemos una emergencia activa en toda la estación de acuerdo con el código civil de la estación titán, declaro a la inmersión oh, perfecto Tengo que apretando Esto de guardado Y listo, oh mira un nodo Mira nos va a servir el que hemos gastado antes El que no hemos gastado Mejor dicho Uh, cuanta cosa Espera, espera que me estoy estresando Diagrama, nodo de energía Oh, ahora podremos comprar nodos Ostia, pues que importante que es meter aquí el nodo, sabes Proviso de texto Pase aquí Informe trimestral, supongo que era este Voy a bajar un poquito Vale Lo estamos Vale, vamos a aliviar Se que no estoy avanzando nada Pero es que Quiero ir con el inventario Justo, adecuado Vale, vamos a ver Vale, diagrama Inventario que tenemos aquí Vamos a poner Mover Voy a ir Y esto Lo voy a vender El cañón lineal Que no creo que me lo compre Vale, ahora sí Ya nos podemos ir Mira lo que tenemos ahí Esto ya se me iba a escapar Vale, ahora sí Ya podemos avanzar Vale, vamos a ver a esos me los cargo porque si no es que... ¿Eso lo puedo coger? ¡Hostia! Se lo he metido bien metido, eh. Joder, la que se está liando aquí, tío. A ver, a este... ¿Aquí qué? ¿Pasando de la peña o qué? ¡Hostia! Vean, ahí he salvado a uno y a este no me ha dado nada, ¿no? Vale, bueno, vamos a continuar. ¡Hostia! He dejado a esto. Vamos a continuar. Ascensor. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¡Hostia! No lo puedo ayudar. Joder, tío. No me salía nada para ayudarlo. A ver, ven que va acá. ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Por aquí! ¡Ah, míralo! ¿Quién eres? Soy los pármacos, Isaac. Nos drogamos de que olvidemos. Pero todo resuelve. Es el que estás hablando. ¿Para qué me llamas? ¡Isaac! ¡Ay, Isaac! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Qué bien, tío! Mejorando el arma. Tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir por aquí. Vamos a ver. Aquí no veo un carajo, tío. Vale. Su madre. ¡Hostia! que sustaco, tío. Bueno, si así puedo ahorrar balas, pues casi que mejor. Cabrón, que sustaco. Menos me podían dejar algo aquí dentro. Vale, a ver. Pero voy a ir a ver a la madre. A ver. Eh, hostia, hostia. Joder, con la madre, tío. Como tu madre se ha comido a mi perro, tío. La peli esa del Brindead. Vale. Ah. ¿Dónde vas? Hay que patear. Ahí está. Por cierto, ¿cómo voy de balas? Uy. Buah. Con lo justo. Claro, aquí tengo cosas de estas que también podía acostumbrarme pues a irlas corteando. Unosito, tío. No quiero ni pensar lo que hay ahí dentro, tío. No quiero ni pensar lo que hay ahí dentro, tío. A ver, vente. A ver, vente. Ahí estamos. Hostia puta, ¿quién es ahora? ¿Dónde estás aquí, hijo de puta? ¿Dónde estás aquí, hijo de puta? Es que no veo un pijo, tío. No veo un carajo. Me he puesto en un sitio súper malo, tío. Además. A ver, la bandería. Me voy a quedar aquí. A ver, el primero salía de por aquí, ¿no? ¡Vamos! A ver, el primero salía de por aquí, ¿no? ¡Joder! Un pelo me ha ido, ¿sabes? ¡Uf! ¡Qué pocas balas tengo, tío! A ver, vale. ¡Uf! ¡Que vamos a pasar lo jodido de munición! Vale, estoy por aquí, ¿no? Ah, mira, por ahí es por donde hemos venido con el ascensor. Cumbre es titanal a este. Vale. ¿Es aquí? No lo sé. Bueno, vamos a mirarnos esto. Vale. Vale. El Capitrón, esto es la forma en que lo sacaron, bueno en la que extrajeron el mineral de Aegis 7, no se llamaba el planeta del 1, teníamos ese rocote por ahí flotando. ¿Ahí llego? No, ahí no llego. Vale, vamos a continuar. Tú por su peso, te lo llevas, te lo llevas calentico. Ah, vale, es por ahí, ya decía yo. Digo, hostia, si por aquí no hay salida. Vamos bajando. Aquí ya también voy muy fresco entrando a los sitios. Vale. Joder, ¿y los que pueden haber fabricado? De alienígena muy poderosa. Steinman quiere ese poder. Ve al monorail, te llevará a la estación de las Torres Casino. Joder, maldita sea. Vale. Joder, con el niñito soy. Vale, por aquí no tenemos nada. Niño. Hay que que sea aquí. Vale, está muerto. Ya bastante tiene con estar muerto, lo vamos a dejar en su sitio. Este recuerdo en el 1 había una zona escondida. Aquí, el que venga le meto con el bancho, ¿sabes? Esto está muy mal. Está muerto ya. Vale. Joder, aquí se está liando. Hostia puta. La madre que es lo marido. Mira, que hombre que te piso el cogote. Y me ha ahorrado una bala, ¿sabes? Hostia puta. Agüita. Hostia. Agüita. Hostia. 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 Se puta te amo. Como aquí veo que van a salir enemigos igual. Me voy a llevar un pincho de estos. Por lo menos el primero que venga. No, una mano no. Quiero un pincho. Vale, pues me quedo sin pincho. Aquí tenemos balas. No. A ver, un rayo de atracción. A ver. Por aquí no hay nada. Aquí tenemos un superconductor de oro. Genial. Fallo de energía. Muy bien, hombre. Eh, eh, eh. Dios. Vale, dos en uno. Hijo de puta. Me ha pillado ahí. Me he cegado. Me he cegado, ¿sabes? Con la puta munición. Me he cegado. Venga. Hostia, mira que llega a dar mal rollo a la mujer, eh, tío. Bueno, la mujer no. No sé lo que es. La mujer deja las cadenas más escurridas. Qué mal rollo, tío. Pues mírala. ¿Y yo tengo que ir para allá? Uh, ¿y eso? Seguro que me dan algo a ver. Carga estabilizada. Ah, tengo que meterme. Vale, vamos a mirar primero entonces. No te pierdas. Lo tengo. Hostia, hostia. Oh, no, 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 no. ¿Alguno más? Yo no salgo ya. Aquí estamos. Jabalinas. Esto ya está. Venga, pues. Aquí. Aquí tenemos que ir para allá. Bueno, pues vamos a mirar. Aquí tenemos esto. Esto ya es un poquito jodido de vida, eh. Venga. Con esto pasaremos. Vale. Esto es para hackear, ¿verdad? Si me recuerdo mal. Vale. Aquí. Hostia, cómo... Cómo mola el póster este. Ahora seguro que van a salir. ¡Hostia puta! Venga. Ahí estamos. Vamos. ¡Hola, tío! ¡Que me ha descabezado! Vale. 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 A ver, el primero que sale me lo cargo ahí mismo. Vale. Este sí. Vale. Oye... Coño, otro Hostia puta, ¿de dónde? ¿Hace que lo parió, tío? ¿Esto que me va a quedar en mi vida, o qué? Puto ácido, tío Te escupen ácido, los cabrones Vale Con la calma, ¿eh? Venga Coño, ¿y esto? Vamos Tengo que hacer un poco de puntería, tío Ah, claro, tengo que esquivar la puerta Claro, claro Pues no me están matando a veces Venga, ¿eh? Ahora sí Ah, esta es la buena Vale Adentro Perfecto Ahí estamos Ahí te lo has llevado Por listo Pegao, tío Me cojo esto ya directamente Que bueno, tío Al menos la primera bala me la ahorro Ahora qué Ahora qué Ahora qué Joder Estoy jodido Joder Estoy jodido Joder Estoy jodido Estimul Grigo Yo toqué Joder ¿Sabes? Oye? Joder ¿Qué es? Oye? Queème Patrocedio. Puedo estar jodido de munición, pero bueno, a ver. Descarreglamiento. No será un paseo dominical, pero te llevará al sector residencial de las torres Cassini. ¡Malvita sea! Taiman ha detectado tu señal. ¡Aguanta! Eres muy importante para ello, Saihan. ¡Aguanta! Te llamaré en serio. Parece que es por ahí arriba, vale. Primero vamos a investigar por aquí. Vamos a rapiñar todo lo que podamos. Aquí me están dando munición de un montón de cosas que no sé yo si pillarme o no, ¿sabes? Vale. Ya lo hemos mirado, vamos a mirar por aquí detrás. Amigo. ¡Nodo! Vale. Vale. Vamos a ver por aquí. Teteré. Un montón de munición. Vale. Vamos. Un montón de munición. Veo el sector residencial Cassini. Tengo suerte de estar vivo, pero ¿por cuánto tiempo? El choque del monorail me ha dejado cerca de la posición de Daina. Pero tendría que hacer el resto del camino a pie. Me preocupa que esta demicia se apodere de mí antes. Vale. Bueno, pues un punto de guardado y vamos a aprovechar, gente. También vamos a dejar este episodio aquí. Un episodio muy, muy movidito. Creo que este es el segundo capítulo ya porque ha cambiado la captura de pantalla. Capítulo 3 ya. Que ni me he enterado. Yo por mí que estaba en el 1. Es que no se ve. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego, gente.